Perdí mis manos por querer tocarte siempre Perdí mis brazos por creer que siempre estarías ahí ¡Oh, lo viví! ¡Oh, lo soñé! ¡Oh, lo viví! ¡Oh, lo viví! Perdí mis piernas por andar sobre tus pasos Y en el fracaso me quedé y nunca más me iré ¡Oh, lo viví! ¡Oh, lo soñé! ¡Oh, lo viví! ¡Oh, lo viví! Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arranjas, me desgarras No, ya no hay más, ya no hay más Ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más, ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar Perdí la forma de poder acariciarte Solo la boca me quedó Para llamarte ¡Oh, lo viví! ¡Oh, lo soñé! ¡Oh, lo viví! 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 Sálvame Sálvame No me dejes sangrar Ya no queda más No me dejes sangrar, sangrar, sangrar Porque cada vez que te alejas me dejas de sangrar Porque cada vez que te largas me arrancas Me desgarras, no, ya no hay más Ya no hay más, ya cortaste mis brazos, mis piernas Y ya no doy más, ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar Ya no hay más, ya cortaste mis brazos Ya no hay más, ya cortaste mis brazos